Dadas las condiciones de salud de la acusada, este tribunal se vio obligado a acudir a su domicilio para comunicarle su veredicto. Ciudadana Antonia Guerra. Por el delito de homicidio contra Marcos Beltrán, el jurado la encontró culpable. Por el delito de omisión intencional de auxilio a Marcelo Vidal, el jurado la encontró culpable. Por el delito de homicidio contra Julia Montemar, el jurado la encontró culpable. ¿Qué pasó? ¿Se suicidó? Julia. Por la autoría intelectual del homicidio contra Prudencia Montemar, el jurado la encontró culpable. Por la autoría intelectual de homicidio de Julio Montemar, el jurado la encontró culpable. Por el delito de homicidio contra Alberto Espino, el jurado la encontró culpable. Por el homicidio de Ramón Izquierdo, el jurado la encuentra culpable. Por los delitos de secuestro, agresión, homicidio y hurto contra Tomás Suárez, el jurado la encuentra culpable. Te amo. También, papá. Nunca, nunca te voy a dejar de amar, papá. Te amo. No me dejes ir. No me dejes ir. No. Le hicimos justicia. Ahora sí, mi tigra va a descansar en paz. Por el homicidio de Fernando Beltrán y Leonardo Guillén, el jurado la encuentra culpable. Por los homicidios de Valentina Vidal y Maximiliano Suárez, el jurado la encuentra culpable. Por el delito de incitación al suicidio de Aníbal Villegas, el jurado la encuentra culpable. Por el delito de obstrucción a la justicia, daño físico y mental contra Gabriela Suárez, el jurado la encuentra culpable. Ciudadana Antonia Guerra, en virtud de las leyes que aplican para nuestro Estado, la condeno a la suma de 500 años de prisión, ya que se acumularán las penas máximas por cada asesinato que cometió. Por las condiciones de invalidez de la acusada, las sentencias serán ejecutadas bajo arraigo domiciliario. Se levanta la sesión. Alejandro, perdóname. Te juro que te quiero tanto. David, mi amor, te amo. Los amo. No me dejen sola. No me dejen. Alejandro. ¿Por qué me traes aquí? Yo daba doce pasos de ida y doce de vuelta. Cada paso tenía un nombre por cada uno de mis doce enemigos. Por ellos y por ti, no enloquecí. Yo creí que era el odio lo que me salvó, ¿eh? Y fue Dios. Él lo hizo porque pasé mucho tiempo odiándote. E imaginando mi gran venganza, Antonia. Doce pasos y doce nombres en los que tú siempre eras la última. Cuando regresé como Verónica antes, tuve el tiempo de medir a mis supuestos enemigos. Y me di cuenta que algunos solo eran víctimas y otros solo instrumentos. No tuve que hacer nada para vengarme. Solo enfrentarlos a ti. No te engañes. Tú tuviste la culpa. Fuiste la autora intelectual de esas muertes. Eres tan asesina como yo. A medida de que morían en tus manos, dejé de respetarte. Me di cuenta que eras solo una enferma de odio y de miedo. Yo no sé lo que es el miedo. No le temo a nada. Entendí que mi venganza era inútil porque Dios tenía un plan mejor. Alejandro siempre tuvo razón. Solo debíamos pedir que se cumpliera contigo la justicia de los hombres. Yo daba doce pasos, sí. Sí. Pero tú no podrás darlos. Tu cárcel es la peor de todas, Antonia. Tienes que enfrentarte contigo misma el resto de tu vida. Si viniste a matarme, ya te dije que no tengo miedo. Hazlo. No, Antonia. Yo no soy una asesina. Y matarte sería una liberación para ti. Óyeme muy bien. Me voy a casar con Alejandro, tu hijo. Y mírame. Estoy llena de vida porque Dios nos dio la bendición de tener otro hijo. Mi hijo David se va a casar con Cecilia. Ellos y yo vamos a ser muy felices juntos. Y tú y tus horrores van a ser olvidados. Seguramente pensarás en mi felicidad cada segundo. Esa es mi única venganza. Hasta nunca, Antonia. Gabriela. Tú siempre vas a estar ligada a mí. Sé que volverás a verme. A buscarme. No podrás evitar regresar una y otra vez para regocijarte con mi invalidez. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo tú y yo somos iguales. Eso es algo que tú nunca entendiste. Tú y yo nunca fuimos ni seremos iguales.